En el tema de recoja de basura en Cancún no mejora, a pesar de que recientemente fue nombrado Reymundo López Martínez como director de recolección de basura de solución integral de residuos sólidos, Ciresol, quien fiel a su estilo dijo que estaría haciendo recorridos de supervisión en el trabajo que hacen las 12 empresas encargadas de recoger la basura en el municipio de Benito Juárez. De unas semanas a la fecha se intensificaron las quejas ciudadanas por el deficiente servicio y una de las excusas era que había alrededor de 30 camiones para las 105 rutas de la ciudad. Ahora dicen tener cerca de 60 unidades para mejorar el servicio y que los camiones recolectores pasen al menos dos veces por semana por todas las regiones y para ello se hacen los trabajos de supervisión. A través de la página de Ciresol los ciudadanos pueden enviar su denuncia si consideran que el servicio sigue siendo deficiente.